Sí, tú, que estás al otro lado, que yo creo que es que todavía no nos conocemos Pero por eso estoy yo aquí para presentarme, para decirte que me llamo Patri para las amigas, Patricia para cuando mi padre me regaña y Patricienta para vosotros, que os dejo por aquí en mis redes sociales para que me sigáis Y hoy no voy a decir un bienvenidos así como muy motivada Porque hay veces como que, no sé, como que pierdo un poco de fuerza y de fuelle Y hoy es un día de esos Voy a hablaros básicamente, esto es como si fuera la consulta del médico Y es que vengo a hablaros de mi experiencia con el láser que no ha sido nada buena La mala, o sea, ni fu ni fa, pero me gustaría contarosla Antes os voy a contar otra cosita Hoy estoy como muy delicada hablando, no te creas Y es que me enorgullece decir que soy la nueva embajadora de la marca Your Way Co Que es una marca de gafas Todo lo que sea descuentos y cositas a mis niños, para vosotros, pues os lo tengo que contar He enviado dos gafas, dos gafas que están muy guapas Porque una de ellas, con el detalle del mármol, que ya sabéis que me encanta Y las gafas son de mármol O sea, es que no tengo nada más que decir Aparte de que la que ha estado guapa, vienen en sus bolsas individuales Y este es el primer modelito que me he pillado Que me queda muy guapo, si no fuera por los dos aros que tengo ahí Que parezco Doraemon, por el aro Pero son muy guapas, para que las veáis un poquito más de cerca Y las otras que me han enviado, que vienen en su caja Que también es diferente, pero vienen en esta bolsita Que es la misma Un color rosa, que me voy dentro de poco al Primavera Festivales, al Primavera Trompetera Con mis gafas de color rosa, que no se ven bien por los aros Pero son de color espejo, rosas y doradas Y me encantan Deciros que tenéis un 20% con el código PATRICIENTA Aquí la MOA es muy chulita y ya pide códigos Y os dejo por abajo sus redes sociales, su página web, sobre todo, para que lo veáis Porque podéis probárolas por la página web Tienen un probador, que tú te pones las gafas Te subes una foto, te pones las gafas Y así sabes cómo te van a quedar Y cierto que es real, porque yo lo hice y me quedan tal cual Me vi yo allí Después de esta pequeña información, vamos con el vídeo Y con mi experiencia con el láser Bueno, pues hoy vamos a hablar de pelos Sé que el vídeo de la regla os encantó Yo no pensaba, os lo juro Que me iba a hacer crecer en dos o tres semanas Más de 30.000 personas que me han seguido por ese vídeo Casi 400.000 visualizaciones O sea, es el vídeo más grande de todo mi canal En casi tres años Y es que no pensaba yo Que esos glóbulos rojos asquerosos O sea, asquerosos, vamos a decir Os iban a gustar tan Supongo que yo creo que es porque al final Siendo mujeres nos hemos puesto todas en el pellejo Las unas de las otras Y porque también, si lo piensas Al final es una cosa con la que Desde que nacemos Sabemos que vamos a tener Desde que somos bien chiquititas A unas me habéis contado vuestra experiencia De que os ha llegado a los 12, a los 15 Mucho más tarde Y a otras como yo Que habéis estado desde los 10 años Por desgracia con ella Pero bueno, que ha sido una cosa Que tenemos que tener y es maravillosa Y lo mismo pasa un poco con los pelos Porque en esta sociedad Desde que somos muy chiquititos Se ha dicho O nos han hecho creer O ver Que la mujer no tiene que tener pelos Y el hombre sí Y sobre esto La verdad es que hay bastantes debates Y bastantes polémicas En las que no me voy a meter Me da igual lo que opine cada persona Y ahora con todo esto del feminismo Y todo eso Que hay gente que Que yo no entiendo del tema Pero hay gente que es feminista Y yo creo que ser feminista No es muchas cosas que se ven por ahí Y precisamente Están siempre con lo del pelo Que es que el pelo Que no pasa nada Si te lo dejas Porque no sé qué No sé cuántos Porque si eres mujer Tienes que tener los mismos derechos Bueno Historias de estas A mí el pelo No es que lo tenga que llevar Una mujer no Y un hombre sí Es que el pelo No me gusta directamente Pero es que no me gusta en mí Y tampoco me gusta en un hombre O sea Juanma Lo máximo que se deja Los pelos del sobaco Dicho rápido Mal y pronto Que se los suele dejar Un hombre Lo suele tener así de largo Si no se los quita nunca Es que no me gusta Y es que el mismo Se los quitaba Antes de que yo le conociese Y se los deja cortitos Y dices vale ¿Por qué? Porque el pelo No es que ya sea Para el hombre O para la mujer Es que el pelo Al final Son El pelo sirve Como el que tenemos Las pestañas Como los ojos Para no tener infecciones En algunas zonas Por ejemplo El pelo del chumini rí Pues para las acciones Es para protegerlo A mí el médico me lo dice Que no me lo quite tanto Porque es para protegerlo Y yo que soy muy propensa A las cistitis Y estas cosas Que toco madera O cristal Porque llevo ya tiempo Que no me pasa nada Pero es para proteger Entonces El pelo Cuando tú sudas Por mucho que te duches Los días ya Pero si tú te has ido Duchadita al trabajo Y en el trabajo Hace un calor que te mueres El tener ese sudor En el pelo Que ahí se queda Es que huele mal Y si te pasas Unas toallitas Me vais a decir O vas y te lavas Hay momentos En los que no te puedes lavar Y hay momentos En los que te pasas Una toallita Y hueles entre Nenuco y Sobacchini O sea fatal igual Entonces yo creo Que el pelo va un poco Más que mujer y hombre Yo creo que va en el gusto Hay muchos hombres Que ya se hacen el láser En el cuerpo entero En las pelotas En la rabadilla del culo Y en todos los lados Y muchas mujeres igual Yo creo que eso va un poco En cuanto al gusto Yo no me dejo el pelo De las piernas Porque no me gusta Ahora Es tu cumple ¡Felicidades! Lo que sí que estoy de acuerdo Con las únicas cosas Que he oído por ahí Es que el que una mujer Lleve pelos No tendría que asustarnos Y nos han acostumbrado A que nos asuste Pero es que lo hemos hecho todos O sea es que yo era pequeña Y por como hemos crecido En la sociedad O todo lo que queráis Yo veía a una mujer En el metro Con unos pelazos Que flipas en los sobacos Y me llamaba la atención Pero es que no me llamaba la atención A lo mejor de pequeña Si el hecho de decir ¿Qué pelos tiene? Es que no me gusta Es que cuando veo Al típico hombre Con el pecho lleno de pelos Que muchísimos hombres No se lo quitan Y me parece fenomenal Cada uno es como le da la gana Es que no me gusta O sea es que si Juanma Tuviera mucho pelo en el pecho Al no ser que fuera Una cosa que él dijese Mira guapa Tengo pelo en el pecho Porque me sale de la nariz Pues oye Pues no te lo quitas Y no pasa nada Enredaré mis uñas En tus pelos rizados Pero si me preguntase Lo hubiera dicho Pues quítatelos Menos mal que cuando lo conocí Él se quitaba el pelo A tener bastante pelo Pero en ciertas zonas Es decir En la cara Dios me libre Nunca he tenido vello Ahora bigote me sale Si me lo quito hoy Mañana lo tengo De hecho me lo quité ayer Y seguro que hoy tengo En el bigote suelo tener Pero es gracioso Y curioso Porque me sale más En el lado izquierdo Que en el lado derecho Este como que me tarda en crecer Y me salen así algunos Y este como que se me pone Toda la mancha negra Y encima en verano Cuando me da el sol Yo no sé qué pasa Qué le pasa a mi melanina O como se llame eso Que se me queda toda esta mancha Y mucha gente me escribe Que lo he explicado mil veces Pues es que tienes bigote No, es que tengo mancha Del suelo de lo que sea Una zona donde yo suelo Tener bastante pelo Con la voy a enseñar Es en los brazos Y realmente hay veces Que no sé si soy yo O mi mono Amelio Porque la verdad Es que tengo bastantes Vais a decir Qué exagerada eres No, es que me los he quitado Hace poco con la cera Y mirad las lambreras que tengo Horribles Y menos mal que soy una persona morena Y en verano No se me ponen rubios Como le suele pasar A la mayoría de la gente Pero como estoy tan morena Pues no les doy tanta importancia Y luego la pierna De rodilla para arriba Nunca me los suelo quitar Alguna vez me he pasado la cuchilla Pero sí que es verdad Que tengo como pelusilla Y a mí esa pelusilla Pues no me termina de estorbar Porque yo cuando me pongo Mis vestidos en verano Y mis taconazos O mis chancletos O mis zapatillas Ese pelo no se ve Entonces me da un poco igual También tengo que decir Que yo cuando llega el verano Tengo pelo O sea, lo típico Que te vas 15 días a la playa Tú te quitas los pelos Antes de irte Desde tu casa Y cuando ya han pasado 5 días Raca Ahí los tienes Si me los he tenido que dejar Ir por la playa con pelos A veces pensáis que me ha importado Siempre que he llegado ahí He visto que había un grupo de gente O algo en plan de amigos y tal Les he dicho Uff, tengo unos pelos Lo típico que sueltas ahí Como para disimular Que a lo mejor A eso a lo que se refieren Que no habría que dar explicaciones De por qué tengo pelo Pero bueno Pues es lo que hay Y lo hemos hecho todos Pues yo me los dejaba El caso Mi pelo ha ido A lo largo de los años Ha ido cambiando En cuanto a decisiones Yo desde un principio Mi madre me decía Hija, hazte la cera Desde bien jovencita Porque mi madre lleva Toda la vida haciéndose la cera Y es que le salen 4 pelos En las piernas Literal 4 Y separados Además los tiene localizados Entonces mi madre se hace la cera Una vez al año Y porque ya no lo hace daño Una vez al año Para verano O pues si acaso tiene una boda Va y se pega un repaso Pero ya está Y yo la cera Pues fui una vez con ella Que la primera vez me llevó A que me quitaran las piernas O sea, no lo pasé peor Yo no sé por qué Pero fatal, fatal Soy muy sensible Para el tema de la piel Para el tema de las heridas De las agujas De todo eso Soy súper mega sensible Y con la cera Pues no podía con ella Así que dije Bueno, digo Me voy a empezar a hacer la cuchilla No muy a menudo Porque sí que es verdad Que hay gente que tiene Las piernas destrozadas De la cuchilla Tiene como muchos puntos negros Que se le han quedado así ya Y la verdad es que Eso es una putidilla Total Que me empecé a pasar la cuchilla Por las piernas No me salía mucho pelo Pero ya me salía pelo Ahí bien de mujercita En las asilas Obviamente la cuchilla Porque pasaba de la cera totalmente Y donde me la he hecho también Es en las ingles Hasta que luego ya Pues cuando he sido un poquito más mayor Obviamente luego tan joven no A mí por el tema de la regla Me da muchísimo asco Y huele fatal Que se te manche Todo lo pelangana Arror del chumini De la sangre y todo eso Entonces empecé también A depilarme lo que viene siendo El pubis El xosho Pero claro ¿Qué tiene de bueno de la cuchilla? Que te los quitas al momento Que se te quitan muy bien Y las piernas muy lisitas Muy guay Pero al día siguiente Los de la pierna Me duran a lo mejor dos días Pero yo literal Que al día siguiente Los de las axilas El pubis Y las ingles Los tengo así Me salen Pero vamos Como si no hubiese mañana Como si saliesen a la guerra a pelear Exageradamente así De pincho total Claro Te da una rabia Porque es que estás por ahí Al día siguiente te apetece ponerte otra falda Y vale Te los puedes dejar Pero es que ya tienes que estar pinchando Claro Quedas con el chico Que te gusta Te pasa la mano Porque quiere hacerte ahí una caricia Así un poco más sensual Y se nota Se nota Y es que queda muy mal Los míos son muy negros Así que bueno He estado haciéndome la cuchilla Durante muchísimos años Y sí que es verdad Que para verano Para que me aguantas un poco más Fui un día a probar Para las ingles Digo venga Pues que me hagan la cera En todos los lados En las ingles En el chumichurri Por supuestísimo que no En las ingles En las asilas Y en las piernas Bueno yo ese día Vi las estrellas Os lo juro Vi las estrellas El firmamento La capa de ozono Lo vi todo Todo, todo, todo Me dolió muchísimo Y el problema mío Es que como se me irrita tanto la piel Se me levanta Porque yo creo que no tengo en una foto Pero se me levanta en plan Como si tuviera la lepra real O sea Se me queda la piel Por encima de la última capa Un relieve Que dices A esta chica ahora mismo Tiene el sarampión Le está pasando algo Le va a salir varicela Y no Realmente lo que me está pasando es Que se me irrita muchísimo Eso se me pone ahí a burbujear Las piernas Que eso parece un cráter Más que una pierna En las asilas Un dolor increíble Pero bueno Quieras que no Pues te pegan el tirón rápido Y hasta el problema de la asila Que como llevo tantos años Haciéndome la cuchilla Es que de verdad Me salen como escarpias Tenía una amiga Ahora que estoy pensando Que se hacía el bigote Amiga Sí, sí, sí El bigote con cuchilla Y seguro que algunas de vosotras Me decís que también O sea No he visto peor error Que se pueda cometer en la vida Esa amiga Al día siguiente Tenía poritos O sea Los típicos puntos negros De cuando un tío Se depila la cabeza Que al día sí O sea Que en el momento Ya se le ven esos puntos negros Que es el pelo que está ahí O sea Eso en el bigote Yo decía Pero no Es que claro Es que si no me lo quito con cuchilla Hasta que voy otro día A hacerme la cera Hija Cómprate una cerita De banda de estas De bet fría Te la quitas en un momento Aunque tengas que luego Ahí con el labio rojo Pero la cuchilla No es que se me pone muy colorado Y prefieres ir con ese bigote De tío Porque es que es como Cuando se quitan ellos la barra Así que bueno Yo lo primero que descubrí Antes de quitarme el bigote Fue Andina ¿Quién no conoce Andina? Si no recuerdo mal Que es esta cremita Que hacías ahí una fusión Era un poco como de laboratorio ¿Sabes? Tenías que ser casi que farmacéutica Echabas unos polvos Una crema Le dabas ahí Tucu 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 Con una paletilla que te venía Te lo echabas en el bigote Y al momento Lo tenías rubio Lo tenías rubio Rubio ¿Qué pasa? Que te ibas al colegio Con tu bigote Transparente rubio Pero evidentemente Si se acercaban Tú tenías ahí Tu mostacho Rubio Pero bueno Decían lo típico No, es que no me lo quito Porque me salen muy rubios No, es que te pones Andina Porque todas lo hacíamos Con la paletita ¿Qué pasa? Que la Andina en las piernas No funcionaba Mucho pelo rubio que poner Y al final Pues eso era bello ¿No? Ahí todo largo No ibas a ir ahí con los pelos Así que dije Bueno, pues me voy a comprar La banda depiladora esta No, era como una paleta De la marca Beth Mi madre tome lo compraba Beth Porque era lo de los anuncios Y ponía que era muy eficaz Así que era una paletita Que le ponías un poquito de crema Te la echabas en la pierna Y yo no sé que hacía eso Hacía magia, ¿eh? Hacía magia Porque no era una cuchilla Era de plástico Y tú te la pasabas Y desaparecía el pelo No me preguntes cómo Eso era como un efervescente Que debe de ser Que te quemaba la raíz Cuando pasabas la paleta Adiós pelo Pero claro Eso molaba Pues al principio Cuando eras más pequeña Que te salía el pelo muy flojo Pero cuando tú ya te habías Pasado la cuchilla Y el pelo salía Más duro que un dolor Es que eso no había Que lo quitar a la paleta Hacía poco Y aparte que me parecía Al final luego Un poco coñazo Tener que estar todo el rato Pasándote la crema Y la paleta La verdad es que no había solución Pues con tú y con eso Yo es que lo he probado tú Y le dije un día a mi madre Mamá A ver si para unos reyes O para un cumpleaños o algo Me cae una epilady Y me regalaron la epilady Efectivamente Y como no la niña Fue y la probó La probé en la parte baja De abajo Entre el tobillo Y el pie Un dolor increíble Pero como estoy muy loca Y la cera me dolía tanto Dijo un día Y si probó la epilady En los brazos Vosotros sabéis Lo que es la epilady En los brazos Vosotros ¿Conocéis la epilady? ¿La conocéis? Pues imaginaros En estos brazos De Amelio El mono de Marco Imaginaros Poneros la mini primer esa ¿Cómo se llame? ¿Cómo se llama? La epilady Eso pegaba una voltereta Que se me hacían unos enredos Que flipas Tuve que parar la máquina Porque casi me pongo a llorar Pero dije Venga Échale un par de pelotas Que te hacen los brazos enteros Con la epilady Porque si me los hacía con la epilady Como era como la cera Como que me tardaba un mazo en salir Y luego se me quedaba la piel Así como un bebé Durante casi un mes Y era la leche Aunque tengo que decir que con la epilady Se me quedaban luego pelos de estos internos Metidos para adentro Así que luego me la dejé de hacer Probé en las piernas Y lo mejor de todo Sí Probé en las ingles La epilady En las ingles Dios mío de mi vida ¿Habéis conocido algún dolor más inhumano? De verdad O sea Yo no sé lo que tiene que doler una patada En los cataplines Pero sé lo que duele la epilady En las asilas Que también me la he pasado Y en las ingles O sea Dolor máximo Como diría Ylenia Cuanto y con eso Llevo ya muchos años cansada De la cera De la epilady De la andina He probado todos los métodos Y mis amigas ya habían avanzado Bastante en esto Y todas habían hecho el láser Menos yo Pero claro Yo decía Si todo lo que me he hecho Me ha dolido El láser que te crees tú Que va a ser llegar Y tres pistoletazos Eso decían mis amigas Ya llegas Y es que es súper cómodo Te pegan tres pistoletazos Y en siete sesiones Te desaparece todo el pelo Pues claro Ya tanto decírmelo Tanto decírmelo Yo hace unos años Paseando por el parque sur En Centros Único Me dieron un papelito De estos típicos Que cuando vas andando No quieres ni cogerlo Y luego lo tiras Un poco más para adelante Pero dije Venga lo voy a leer Oye es que Ya que el papel vale dinero Y tal El flyer este Pues pobrecilla Lo voy a leer Bueno pues me da por leer Y digo Uy mira una oferta Digo Viera preguntar yo esto del láser Por curiosidad A ver qué es Me acerco a preguntarle Bueno Una de las cosas Por la que no me quedé Es porque me molesta mucho Que cuando una persona No me conoce Me esté tratando Y diciendo la palabra Cariño Tres mil veces Si mira cariño Te voy a explicar esto Porque mira cari Como que cari Como que cari Que eres una dependienta A qué confianza tienes tú De llamarme Cari Cari no me gustó nadar A caro era un rato Me dice que por las piernas enteras 700 euros Porque era algo súper nuevo Innovador 700 euros Vamos tiro yo de cuchillas Que me gasto 2 euros Y me compro 10 pares de cuchillas Y no vean lo que me duran Porque las reutilizo Así que cogí salí corriendo Hasta hace un año No he vuelto a saber nada del láser Pero tenía testimonios de amigas Que me decían Tía a mí me duele muchísimo Uff A mí no me duele nada Uff Yo no lo noto Uff Las asilas Qué dolor Uy el pubis Ni te atrevas Ay pues yo estoy muy contenta No tengo pelos Uff Me salen 4 pelos Eso eran todos los testimonios De mis amigas Y me harté un día Y dije mira Digo voy a probar Voy a probar en un centro No voy a deciros el centro Porque tampoco quiero darle publicidad En cualquier centro lo podéis hacer Pero en un centro Que dije voy a probar Salí una oferta muy barata Pues no sé si me acuerdo Si me costaban las piernas En plan 20 euros O algo así Las dos medias piernas Tenemos dos no una Y entonces fui a probar Y me dijo la chica Pues que si tomaba medicamentos Que no sé qué Todo perfecto Digo yo estoy muy sana Digo quítame los pelos Tienes que ir con ellos rasurados Los rasuras el día anterior Y luego ellas igualmente Te tuman en la camilla Y te repasan un poco Con una cuchilla Yo por ejemplo En mi caso Que tengo tatuajes atrás Te los tienen que tapar Porque si le dan con el láser Se cargan el tatuaje Y nada Pues la chica Se pone allí a echarme por allí Me da unas gafas Que parecía un buzo Y me dice que me va a echar Una crema así transparente Muy 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 fría Que te iba a calmar Yo digo estupendamente Me lo echa Yo dije guau Esto va a ser lo típico Te relajas en la cama Allí la tía con su gafas de buzo Con una pistoleta A la que me pega Un primer pinchazo Me dice Te voy a dar un primer pinchazo Para que veas un poquito Lo que es y no te asustes Yo dije me levanto Y con la crema Que me ha echado las piernas Salgo corriendo Me pongo los pantalones Aunque se me queden pegados Bueno me pegó el primer pinchazo No la pego una patada De milagro Porque claro Eso te hace ping Y es que se te va la pierna Se te va sola Total Al final Si la sesión tenía que tardar Las dos medias piernas Media hora Tardamos como una hora Porque yo Ay 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 Para Ay 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 por favor Bueno un dolor increíble Pero claro Cuando yo salí de allí Me vi sin pelos Ya no sentía dolor El dolor había sido Mientras que estábamos en la sesión Y yo vi que aquello no crecía En tres meses Dije pero exacta Digo que es lo que me has hecho En las piernas Digo claro Es que para presumir Hay que sufrir Algo te tiene que doler Que tiene que tener eso Que potencia Para que te parta el pelo Y que te desaparezca En tanto tiempo Así que la primera sesión Fue magnífica Y dije bueno Voy a ir poco a poco Me lo voy haciendo Si veo que no la aguanto Lo dejo Pues vemos a la cuchilla Y si veo que me gusta Pues a lo mejor Empiezo a incluir otras partes Dos meses y medio Que más o menos Es lo que te aconsejan Dos meses y medio Tres Vamos a hacer la segunda sesión Y la segunda sesión Pues yo llegaba con cagalera Un dolor increíble 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 Dije la chica Digo no hay forma De que me duela menos Y me dijo bueno La próxima vez Te vamos a hacer un barrido Que se aguanta un poquito mejor Y dije vale Tercera sesión Un barrido ¿Qué es un barrido? Pues te ponen la crema Y lo que hacen es Que en vez de ir a pistoletazos Es la misma máquina Le echan mazo de producto Y te tienen No sé si son 30 segundos Los 30 segundos Más infernosos de tu vida En la misma zona La calientan Al principio no duele Y luego tienes que aguantar Todos esos segundos Bueno Como si te estuvieran pistoleteando Matándote No me extraña Que se te vaya el pelo Y le dije a la chica Digo mira Hoy me lo vas a terminar así Porque no aguanto Digo pero No me vuelves a hacer a mi un barrido No se supone que duele a menos Y dice Si es que depende De la sensibilidad de la persona Se supone que vale menos Bueno Total Yo o sea que duele menos Yo lo pasé fatal Y a la siguiente que voy Le digo mira Digo hazme lo que me tengas que hacer Pero no quiero el barrido De la vez anterior Y la última vez Bien Bien La verdad es que me la pasaron Me dolió Pero dije me aguanto ¿Qué pasa? Que me vine tan arriba Que me dijo la chica ¿Al final te vas a atrever a probar Otra zona del P del cuerpo? Y digo sí Digo voy a probar con las asilas Que me las he traído rasuradas Y me he echado un poquito de cremita Pues a mi la crema esa No me hizo nada chicas Si que es verdad Que me habéis recomendado Una crema Que no me acuerdo como se llama Que con esa la MLA Habéis dicho que no duele Y a mi me recomendaron ellas Otra de otro nombre Que es parecida Pero yo con esa lo sentía a tope Ahí fui con el fil Que el fil lo llevaban Todos los lados menos Donde tenía que ir Y cuando llegué Me lo puse no sé si una hora y media Antes o cuánto Que no me hizo efecto Mira 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 Digo La tengo que pagar un mordisco A esta chavala Digo porque me hizo un daño Un dolor Bueno era tanto el dolor Porque yo aquí los tengo Súper duros y negros Que os juro Que olía a pelo quemado A pollo quemado Y empezaron a saltar pelos Digo pero ¿Cómo puede ser Que salten pelos? Si yo me los he rasurado Unos pelotes duros y negros Que hacían carboncillo Si los deshacía Pintaban Bueno una cosa extrañísima Y le digo a la chica Digo que me estás quemando Digo que mira como huele Y claro la chica Entre que se reía Y no se reía Porque me estaba viendo mal Y me dice Venga venga Que no queda nada Te lo juro Ya hemos acabado Y le dije No me vuelvo a hacerlas así Las digo hoy y no más Pero claro Es que es lo que os digo Saler de allí Cuando hayas pasado Esos segundos de dolor Que a lo mejor son 15 minutos Que no tenía pelos tía Que yo al día siguiente Con la cuchilla tenía pelos Que no tenía pelos Durante dos meses Yo dije mira Aunque tenga que aguantar Estos dolores Son dolores Que aunque duelen mucho Son aguantables Hay mucha gente Que no es tan sensible Y te quita el pelo Entonces dije Tengo que seguir Bueno pues me vine arriba Que cuando voy a la siguiente sesión Que ha sido la última No la anterior Les digo Que voy a probar Con las ingles Que es que tenían una oferta Y que iba a probar Y le dije Mira hoy he venido Con la zona dormida Aquí vengo con el culo Lleno de film Pégame un pistoletazo Que si te tengo que pagar 5 euros por el pistoletazo Te lo pago Pero si me duele mucho No me lo das Bueno pues no se me mete Con el aparato Y con la pistola Entre la rabadilla Del culo Y la parte de abajo Del chumino Y me pega un pistoletazo En la zona Donde no llevaba crema Fue tal El salto que pegué Que digo Me he cagao Digo me he cagao De la tensión Que te lo juro Que digo A lo mejor Se me ha escapado un pedito Y de la inconsciencia Y de la situación Digo Ni lo he sentido Ni lo he oído La chica se reía ya Y me dice Que no hombre Que no te preocupes hija Que no es nada Que es que esa zona Justo duele un poquito más Y por eso probamos ahí Digo Pues si Si duele Aymar Digo Las otras Digo Los labios Los labios Ahí por la zona interna Caen rebaba Bueno fatal Dice Venga mujer Anímate Digo Venga vale Digo Quítame las ingles Digo El pubis me lo pienso Me quitó las ingles Me dolió La verdad es que me dolió Pero me lo esperaba peor O sea Me dolió mucho Pero me lo esperaba De darle a un puñeta Te lo digo de verdad Así que bueno Me hizo las ingles Vine a mi casa Y chica Que no tenía ningún pelo Yo decía Y que no tengas pelos nunca más Yo que sé En 7 En 8 sesiones O en las que sean Bueno Increíble Y ahora os voy a hablar De mi última experiencia Que ha sido Hace un mes y pico Estoy rezando Para no tener que volver a ir Pero me va a tocar Dentro de poco Y fui con toda mi buena Fue y les dije Que me quitaba el pubis Que sin problema Yo atrevida Que por qué no En qué hora me quité el pubis Qué dolor Qué dolor Qué dolor Empezó por abajo Por el glúteo Pero tú sabes Lo que es cuando sube Por el labio Y en la parte de arriba En la parte de arriba Donde nace el pelo Un poco más abajo La rajeta arriba Qué dolor Qué dolor Eso es insoportable Yo no lo soporto Encima la tía En vez de animarme A que no lo pasara tan mal Yo diciéndole Para, para, para Os lo juro No voy a decir que lloré Porque es mentiría Pero tenía la lágrima El ojo me temblaba y todo Y yo por favor Diciéndola por favor Digo ves despacio La tía yo no sé Si es que me quería despachar rápido tío Que empezó a hacer así Con la pistola Un pistoletado Que no duele venga Haciéndome que me hablaba Como para disimular Y yo solamente quería matarla Llorar y matarla Yo dije Que no me devuelva ni el dinero Es que se lo regalo No me lo hago más Y he de decir que no he vuelto Yo voy a seguir haciéndomelo Porque la verdad es que Liberarme del pelo O sea al día siguiente No A los 10 días más o menos De repente Empecé a verme unas calvas En el chumino Que dije ¿Qué es esto? Yo sin pelo en el chumino Lo cómodo que es para la regla Así que es verdad Que no te protege Y hay que tener cuidado Con el tema de las infecciones Pero yo dije Es que vas a la playa tío Y hay veces que cuando te crecen Un poco los pelos En las ingles no llevas Pero los pelos de pincho Se te salen por el bikini Seguro que os pasa Pero es que No tener pelo Es algo increíble 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 Así que bueno Llevo dos sesiones En las asilas también Y no me queda mucho Pero me lo quiero terminar Porque digo Bueno voy a ver hasta donde aguanto Ahora como el próximo día vayamos Y me lo haga igual La voy a decir Tira a llamar a otra compañera Porque si me lo vas a hacer Como te dé la gana Y vas a dar ahí fuerte fuerte No me lo hagas Si tienes que tardar una hora Para algo lo pago ¿Me entiendes? Así que bueno Os estoy contando esto Porque al final Lo que quiero decir Es que yo En este caso soy exagerada Pero en este caso No estoy exagerando ¿Vale? Yo depende de cada piel Depende de cada persona De la sensibilidad Que tenga vuestro cuerpo Vuestra piel Yo por ejemplo Que estoy ahora Con el tema de dermatólogos Y todo eso Porque tengo la espalda Que se supone que tengo acné Y la cara Me la están tratando Y demás Soy una persona Súper mega sensible Me duele todo O sea este tatuaje Por poco Pego una voltereta Porque me estaba muriendo El dolor Entonces Aún así Con todo eso Y mucho más Os recomiendo el láser Tantísimo Tantísimo Porque no sabéis Lo que es No tener pelos En las piernas Hace seis meses Que no me paso la cuchilla ¿Vale? Seis meses En las piernas Llevo ya muchas sesiones Y voy a terminar De hecho yo creo que me voy a dar una más Y ya está Y es que no sabéis Lo que es El decir No tengo pelo Así que me he visto animada Y ya que creo que la peor zona Es la que me estoy haciendo Me voy a hacer los brazos de Amelio Creo que me los voy a dar Porque además Los brazos me los quiero seguir tatuando Y me molaría no tener nada de pelo Porque es una mierda Y mejor hacérmelo ya Porque luego ya cuando me haga tatuaje Esa parte la tienen que tapar Y no voy a tener pelo en el tatuaje Y en el resto no Así que estoy deseando de hacérmelo Pero si me preguntáis En que si compensa el dolor Para mí es O sea En una escala del cero al diez Para mí el dolor es nueve y medio ¿Vale? O no Diez ¿Vale? Bueno voy a decir nueve y medio Porque diez sería que no lo puedo soportar Entonces en una escala del uno al diez Nueve y medio para mí es el dolor Pero la recompensa es un catorce Un quince Que me gusta un poco más Es un quince O sea Si me decís que Que la balanza Que pa' que lao tira más Pues tira pa' que duele mucho Pero compensa muchísimo más Y os lo recomiendo totalmente Y esa ha sido mi historia Con el láser Que estoy súper contenta De hecho Os voy a enseñar Con mucho cuidado Cómo tengo las zonas De mi cuerpo Mirad Esta es la zona de mi ingle Que os la enseño Porque esto es algo Súper mega natural Que podríais ver En la playa Esto no es roña ¿Vale? Es que yo tengo las ingles No sé por qué Por dentro súper morenas Este es el poco pelo Que me ha salido O sea que me está saliendo ahora mismo Y luego en la parte de aquí Sin que se vea nada Esto es lo poquito Que tengo debajo O sea está totalmente plano Planísimo Y luego hay por ahí Algún pelillo Que sí que me ha crecido más grande Pero vamos Poca cosa ¿Veis? Por ejemplo ese Que seguro que si me tiro de él Me lo arranco Mi pierna Sin pasarme la cuchilla Desde hace seis meses Me parece Seis meses Entonces Mirad los pelos que me salen Por eso Esta sesión anterior A la que he ido Me dijeron que no me la hiciese Que las dejara aguantar un poco más Y mirad los pelos que tengo Que son pelos que me estoy acercando Pero así ni los veríais Y en la playa menos Porque no se ven Entonces me salen ya Mira pues me sale de repente Aquí uno Todo largo Son largos Porque ya os digo Que hace mucho que no me los quito Me están saliendo granos Me pica Y luego en la parte del tatuaje Que esta es la peor parte Por aquí Es donde me salen Porque como por aquí Me tienen que tapar Pues bueno Por esta zona sí que me salen Que me los he quitado ¿Ves? Me salen todos estos de por aquí Pero vamos Que es que A esto yo no lo llamo Ni pelos Y la piel por supuestísimo Pues la tengo más fina Que el culo de un bebé Esta es la mejor parte de toda Sé que se ve ahí ahora Mi axila Súper mega arrugada De como si fuera de vieja Pero El problema de mis axilas Es que al día siguiente Me salían ¿Sabes? O sea Esto para mí ha sido La bendición Puede que haya por ahí Algún pelillo Y solamente de dos sesiones Hace que no me las quito Casi un mes Bueno pues nada Pues eso Cuando empiece a quitarme los brazos A partir de ahora Yo creo que ya sí que voy a empezar A grabarlo Para que veáis como es Como antes no os he podido Enseñar nunca Como ha sido mi experiencia Grabada ni nada Y voy a empezar ahora Dentro de poquito A hacerme los brazos Intentaré grabarlo ¿Vale? Para que sepáis dónde me lo hago Cómo me los hago Cómo Pues si duele Si no duele Porque los brazos Es una cosa Que yo no pensaba quitarme Pero claro Me hago la cera Y ya puesta Pues es que ya Me da igual Y prefiero que me lo hagan todo Así que ya os iré contando Mi experiencia Y bueno Os leo por abajo Como siempre Ojalá pase con este vídeo Lo mismo que con la regla Que me contéis todas vuestras cosas Me he reído muchísimo Con todos los comentarios De la regla Los leo Pero a veces soy incapaz de contestar Si quiero estar por aquí Todas las semanas Como vosotros Unas cuatro veces No tengo tiempo casi De contestar mensajes Porque también tengo que contestar E-mail Colaboraciones Si me sale alguna cosa Y tengo que ir O sea Hay veces que la vida Ya no me da para más No me lo notáis Pero tengo los ojos muy colorados Porque estoy muy cansada Así que espero que lo entendáis Espero que sepáis que os leo Que cuando os doy el corazoncito Por Youtube Es porque os leo ¿Vale? Aunque no conteste No os doy un corazón Por decir ¡Eh! Le voy a dar un corazón Incluso hay algunos Que si no tienen corazón todavía Es porque no he podido leerlos Bueno Hay veces que sí que voy a lo mejor En el coche Sentada al lado con Juan Me voy leyendo Y en ese momento no le doy Pero normalmente cuando le doy Es como una contestación De que sepáis Que estoy al otro lado De la pantalla Así que bueno Muchas gracias Espero que os haya gustado Mi experiencia con el láser Os dejo por abajo Ya sabéis Los links Para que podáis acceder Directamente a las gafitas Y tener el 20% de descuento Con el código PATRICIENTA Y que nada Que estoy encantada De teneros por aquí Así que os mando un beso No olvidéis de suscribiros A seguirme por el canal Y todas esas cosas Seguidme por Instagram Por Youtube Activaros Campanas, notificaciones Y toda la vaina ¿Eh? Un besito ¡Mua!